¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estás leyendo en el título, te voy a enseñar a hacer el mejor método de Shiny Hunting, con todo paso a paso para que no te pierdas nada. Y tranquilo, que no hace falta que tengas la Poké Descompleta ni el Amuleto Iris. Obviamente ayuda, pero bueno, no hace falta. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues ya estamos aquí en nuestra partida y como veis, mi personaje tiene un halo de luz extraño, como si fuera un dios. No entiendo nada. Chicos, os enseño mi equipo y os voy a enseñar los dos Shinies que he conseguido en literalmente 10 minutos y tengo pruebas de ello. Fijaos, hermanos, el primero ha sido Gible Shiny, espectacular y precioso, y el segundo ha sido Brahma Luna, el que iba buscando, el que yo había pensado en encontrar, hermanos, ni 10 minutos. Este método es una absoluta locura y os lo voy a explicar. ¿En qué consiste el método? Pues bien, consiste en hacer sándwiches que te den el poder variocolor nivel 3 y el poder encuentro nivel 3 de un tipo en concreto. Obviamente, viendo estos dos Pokémon, supongo que se os ocurre cuál es el que he hecho yo, ¿verdad? En efecto, el poder encuentro dragón y el poder variocolor nivel 3, que es el nivel máximo que puedes conseguir con los bocadillos. Luego os explicaré cuánto aumentan las probabilidades, cuánto aumentan si tienes también el amuleto iris, eso lo veremos después, pero antes os voy a explicar cómo podéis hacerlo vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a esta tabla que nos ha hecho nuestro amigo Papa Jefe, que es espectacular. Es un youtuber inglés, para el que no lo conozca. Y es que podemos hacer sándwiches para cada tipo, el que queramos, con los ingredientes que vienen aquí listados. Ojo, lo primero, como está en inglés, os lo voy a traducir y básicamente es lo siguiente. Estas combinaciones que estés viendo en la tabla de abajo provocan poder brillante, poder shiny, digamos, poder variocolor en español nivel 3, poder título, que no sé cuál es este, nivel 3, y poder encuentro nivel 3 del tipo que hayas elegido hacer el sándwich, ¿vale? Pero necesitas, además de esto que viene en esta tabla, dos hierbas místicas de cualquier combinación. Hay cinco tipos diferentes, picante, dulce, salada, no sé qué. Hace poco parece ser que la gente solo sabía hacerlo con las hierbas saladas, pero ahora vale cualquier hierba. Con estas combinaciones que tenéis aquí podéis hacer cualquier sándwich sin necesidad de que sean siempre las saladas. Ojo, hay gente que está compartiendo otra tabla diferente con otros ingredientes y no funcionan siempre. Lo he intentado y hay algunos que no funcionan bien. Estos los he probado y funcionan, en mi experiencia, a la perfección, ¿de acuerdo? Así que podéis apuntaros esta tabla, sacarle un pantallazo y tenerla como vuestro mantra para buscar Pokémon Shinies. Vale, ¿cómo se consiguen estas hierbas místicas? Os preguntaréis. Pues bien, salen de las raids, de las teraincursiones de nivel 5 y de nivel 6. De unos Pokémon en concreto. Os pondré en pantalla cuáles salen y en qué Pokémon, etcétera, etcétera, para que no tengáis ningún problema. Pero tranquilos porque son difíciles de conseguir, ¿vale? O sea, tenéis que tener mucha tranquilidad, mucha calma, intentarlas con bastante insistencia y una vez las consigáis ya podréis hacer este tipo de sándwiches con dos cualesquiera. No tienen por qué ser saladas, no tienen por qué ser dulces. Tranquilos, con dos las que queráis. ¿Cuál es el que he hecho yo en el vídeo que os voy a enseñar ahora? Pues básicamente he hecho la de tipo dragón. Que es la que está, ahora mismo ni la veo. La de abajo a la izquierda, dos aguacates, un jamón serrano, ¿vale? El prosciutto en castellano o en español es jamón serrano, pimiento negro, pimiento negro, madre mía, pimiento rojo, verde y amarillo. Con esos ingredientes ya los tienes. Os voy a enseñar dónde los podéis conseguir para que no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Básicamente tenemos que irnos a la ciudad principal, como siempre, o sea, al final es que todo está en ciudad meseta. Al centro Pokémon de la izquierda, volamos ahí y en ese mismo sitio tenemos todos los ingredientes que nos hacen falta. Los vamos a ver para que no tengáis ningún problema. Es cierto que a lo mejor hay algunos en concreto que no están ahí y ahora os diré, ¿vale? Para algún tipo en concreto, pero digamos que para el dragón, por ejemplo, sí que los tenéis. Vámonos primero a buscar los ingredientes generales, que son los que básicamente necesitan casi cualquier bocadillo. Y esos los tenéis en esta tienda de aquí, ¿vale? En esta tienda misma podemos comprar perfectamente el jamón serrano. Obviamente con el simbolito ya vais a identificar cuál es, no hace falta que os lo traduzca, pero bueno, lo entendéis. Tenemos la cebolla normal, ¿no está aquí? No me acuerdo. No, aquí tenemos los pimientos, ¿vale? Los tres pimientos y nos faltaría la cebolla normal que no la tenemos. Aquí tenemos cebolla roja, cuidado, no la confundamos porque no es lo mismo, ¿vale? Creo que la cebolla está en este de aquí de la izquierda, si no me equivoco. Y además en este tenéis palillos, ¿vale? Que hay mucha gente que me pregunta, vale, pero no encuentro palillos, ¿dónde puedo comprar palillos? Pues aquí podéis comprarlos. Fijaos, aquí tenéis la cebolla, ¿de acuerdo? Y abajo del todo, chicos, tenéis palillos a mansalva, de los que queráis. Podéis coger el plateado, que es el más barato. El palillo da exactamente igual, ¿vale? Y ya está. Con esto tenéis prácticamente para todas las recetas, digamos, lo que sería el cómputo global, ¿vale? Luego, pues si necesitáis, pues yo que sé, vamos a ver, algo así extraño. El tofu. Pues el tofu, chicos, podréis comprarlo concretamente en la ciudad leudal, la ciudad de tipo eléctrico, esta de aquí. Si vais a la zona norte y venís a la tienda de mercapletora, aquí hay un montón, pero un montón de ingredientes que no tienen en la ciudad meseta. Así que vamos a volar aquí. Y aquí tenéis, chicos, esta es la tienda de mercapletora. ¿Entramos? Let's go, mercapletora, ¿quieres comprar? Y chicos, aquí tenéis de todo. Tenéis también la cebolla, tenéis también, creo que los pimientos, los tres pimientos. Tenéis el tofu, por ejemplo, que es una de las cosas extrañas que hay por aquí. Tenéis todo, chicos. O sea, no tenéis ningún tipo de pérdida. Vamos ahora a montar nuestro bocadillo. Ya estamos aquí preparados para hacer nuestro sándwich y en este caso voy a buscar a el Paradox Among Us Shiny, ¿vale? Que no me sé el nombre en castellano porque como les han puesto nombres extraños, pues no me lo sé. ¿Qué bocadillo vamos a hacer para buscar a este Among Us Paradox? Pues básicamente puedes hacer o el de tipo planta o el de tipo siniestro. Da un poco igual. Si haces el de tipo siniestro, también te sirve en este caso para Bramaluna, para el Paradox Salamence, que también es tipo siniestro. Así que haces un 2x1. Si en tu caso prefieres asegurarte que solo aparezcan el Pokémon en concreto, pues haz del tipo que sea exclusivo. En mi caso sería el tipo planta. Pero lo voy a hacer de tipo siniestro porque así os sirve a vosotros también y así lo veis, ¿vale? Lo primero, paso número 1. Antes de hacer nada de sándwiches, tenéis que guardar la partida. Exacto. Esto es importantísimo porque, hermanos, si no os saliera el Shiny, simplemente reiniciáis y aquí estaréis. Obviamente os tenéis que asegurar de que antes no tenéis el guardado automático activado. Porque si no, guardar partida o no, te va a dar igual. Y una vez hecho esto, chicos, sin más, abrimos el picnic y nos vamos a poner a hacer nuestro bocadillo. Aquí le damos a la mesa y preparar bocadillo. Vamos a ver nuestra chuleta para ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Y el de tipo siniestro es este de aquí. Necesitamos jamón serrano, pimiento negro, verde, amarillo y dos filetes ahumados. ¿Ok? Me sirve. Creo que lo tengo todo porque la verdad es que yo he comprado todos los ingredientes. Y sin más, una vez estamos aquí, le damos a preparar al gusto pulsando el botón X, ¿vale? Y ya está. Elegimos los ingredientes. Buscamos el pimiento verde, rojo, amarillo. No hace falta que sean en el orden en el que salen en la receta, obviamente. El jamón serrano. Y por último, dos de filete ahumado. Estupendo. Aquí tenemos que añadir hierbas místicas. Perdón, especias ocultas. Llevo todo el vídeo diciendo hierbas místicas y se llaman en castellano especias ocultas. Madre mía, qué desastre. Pues especias ocultas. Yo voy a usar dos picantes por una razón, porque es la que más tengo. Y porque la animación cuando es picante, la verdad es que me hace bastante gracia. Así que, pum, para adelante. Y ahora el palillo da igual. La verdad que yo voy a poner el Eevee feliz porque me hacía gracia. Y punto, he comprado 20 en plan, venga, este es mi palillo favorito. Y ahí está. Simplemente tenemos que montar los ingredientes. Por suerte, este jamón serrano, lo que sería el pimiento, son muy fáciles de poner. El bocata no se os va a desbordar, no se os va a caer. Tranquilos, porque es que es todo muy finito. Y no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Uy, uy, uy. Mucho filete veo yo aquí, ¿eh? Y lo veo tambalear un poco demasiado, ¿eh? ¡Uy! Solo me quedan los pimientos. Vale, un pimiento. Madre mía, este sándwich yo no me lo como. Este bocadillo, ni aunque me paguen, chicos. Y el pal, vale. Éxito. Bueno, ha quedado increíble, ¿eh? Y el Eevee, clavadito. Madre mía, pero si ni que fuera yo chef ni cocinero. Ahí está. Listo. Y, como veis, nos saltamos la animación principal. Y nos debería dar el poder místico maravilloso. Pero claro, como estoy en medio, pues no se va a ver. Así que me voy a ir poniendo aquí abajo. Perfecto. Y ahora saldrá ahí arriba. ¡Oh! ¡Picante! ¡No me gusta! Sí, me gusta, claro que sí. Y debería salir el tipo siniestro. Ahora es cuando me deja mal. Y la liamos. Bocadillo especial de eco. Estupendo. Vario color siniestro. Encuentro siniestro, chicos. Como veis, tenemos alta probabilidad de encontrar Pokémon Shining siniestros y encuentros siniestros. Y sin más, nos vamos corriendo. Terminamos el picnic. Me vuelvo a colocar aquí arriba porque es donde me gusta estar. Y nos vamos corriendo a la zona donde aparezca, pues en este caso, el Among Us. Pero os voy a enseñar también dónde sale el Veramaluna. Y en el caso de Pokémon Púrpura es el Ferro Paladín, el Gardeward y Gallade. Para, por si acaso alguno, lo quiere encontrar o buscar. ¿Vale? Nos tenemos que ir a la unidad de observación 3. Directamente. ¡Pum! Del tirón vamos para allá. Y ahora vamos a salir de aquí. Obviamente porque aquí no hay Pokémon. Salimos. Perfecto. Y tiramos todo hacia la izquierda hasta una cueva que está un poco oculta. Y hay gente que seguro que me lo va a preguntar. Pero ¿dónde se encuentra? ¿Dónde aparece? Tranquilo. Yo te lo enseño. Es por aquí a la izquierda. ¿Te imaginas que sale ahora el Saini así rápido? Sería increíble. Vale. Y el Bramaluna donde puede aparecer. Como salga Saini ahora yo flipo, ¿eh? El Bramaluna es aquí a la izquierda, chicos. Por aquí te metes por este huequecito. No te chocas, a ser posible. Esquivas al... A la Mongoose. Esta es la cueva, chicos. En esta cueva es donde aparece nuestro amigo. Mira, ahora aparecen Sable Eyes y Sneasels. Antes solo aparecían Pokémon de tipo Dragón con el otro bocadillo. Aquí tenéis el Bramaluna, chicos. Como veis hay varios. De hecho, el tipo Siniestro hace que aparezcan bastante. Aunque creo que el tipo Dragón hace que aparezcan más, ¿vale? Más que con el tipo Siniestro. Por alguna razón. Supongo que es su tipo principal. Y eso influye. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque con el tipo Dragón os juro que me salían muchísimos Bramalunas. Y aquí con el tipo Siniestro salen muchos Pokémon que también son Siniestros. Y que te van a estar estropeando el spawn de ese tipo Dragón, ¿vale? Que sería el, digamos, el óptimo, por decirlo de alguna manera. Así que como no queremos al Bramaluna, me voy a salir de aquí, de la cuevecita. Y voy a buscar a la Mongoose. Y chicos, como salga Saini en el vídeo, yo es que flipo. Ahí está, chicos. Ahí está. Ahí está. ¡Lo tenemos! Ha sido... Vale, ha sido un pelín más lento. Un pelín más lento que las otras veces. Pero tampoco ha sido una locura. Masterbola. Lo tenemos. Let's go. Ahora os enseño el tiempo que me ha costado. Estoy usando las Masterbolas que he clonado aquí como un loco, chicos. Esto para todos los Shinies. Furioseta. Tenemos Shiny. Tenemos Shiny. Vamos a ver lo que hemos tardado, chicos. Que me interesa. Creo que unos 15 minutos. Ahí está. No llega a 15 minutos, chicos. O sea, una barbaridad. Este método es una locura. Os dejaré también en el vídeo cómo me salieron a mí tanto el Gible como el Bramaluna Shiny, el Salamence Paradox, para que lo veáis. Y como me sobran 15 minutos, chicos, lo que puedo hacer para aprovecharlos, como ya no hay más formas para los de tipo siniestro, es irme a buscar otros Pokémon de tipo siniestro que me interesen. Por ejemplo, sé que por aquí, por la noche, aparece un Breon. Así que, a lo mejor, no sé si es de noche en mi juego, me parece que sí que era de noche cuando hemos empezado. A lo mejor conseguimos que nos aparezca un Umbreon Shiny y ya sería el acabose. Bueno, eso ya, si me sale, lo dejo en el vídeo. Pero si no, yo creo que ya ni de coña. Vamos ahora con las matemáticas, con las probabilidades de encontrar un Shiny, ya sea con el amuleto iris, ya sea con el poder variocolor. Vamos a ver todas las posibilidades, incluso la de las manadas masivas, que ni siquiera le hemos tratado en este vídeo, ¿vale? Empezamos con el ratio base, que es un Pokémon de cada 4096. Esa es la probabilidad estándar de encontrarte un Shiny sin hacer absolutamente nada. Luego tenemos el poder variocolor nivel 3, que lo aumenta hasta en 4 veces. Te pones en 1 de cada 1024. Este número ya es bastante más interesante. Pero encima, si le añades el amuleto iris, que sería este de aquí, con el poder variocolor y el amuleto iris, estaríamos en 6. En 1 de cada 683 Pokémon. Y además, si le añades el poder encuentro nivel 3, te aseguras de que vas a forzar este número un montón de veces. Digamos que podrías encontrarte, no sé, en media hora más de 1000 Pokémon. Porque es que el nivel de aparición, si estás en la zona correcta y lo estás haciendo todo bien, es una absoluta locura. Así que, chicos, este método me parece una pasada. En las pruebas que he hecho, es que ya veis, Shiny en poquísimo tiempo. Y si no tienes el amuleto iris, te recomiendo que entres en mi servidor de Discord. Que lo tenéis abajo, en el comentario fijado, en la descripción, lo tenéis en todos lados. Porque ya somos más de 800 personas y nos estamos ayudando todos a conseguir parches habilidad, completar la Pokédes, conseguir chapas doradas para hacer buenos Pokémon competitivos. Entonces, chicos, meteros porque eso os va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Y luego, como veis, hay una probabilidad aún más grande de encontrar Shiny, que sería esta de aquí. Y es también con el método de las manadas masivas, que ese no lo hemos tratado aquí. Y si queréis que lo trate en otro vídeo, me lo dejáis en los comentarios. Y también le damos un poquito de caña a ese método. Y a ver si nos sale un Shiny también en directo, que sería increíble. Y chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si es así, reventad el botón de like, como si no hubiera un mañana. Y también, revisad este vídeo, que seguro que os va a molar un montón. Y nada más, nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao! ¡Chao!